Sabemos que como ciudades hemos enfrentado diferentes retos y sobre todo en estos últimos dos años de pandemia, donde nos hemos visto obligados a, desde nuestras ciudades, desde lo local, a ser resilientes. Sabemos que muchos de los que estamos aquí presentes durante estos últimos dos años hemos perdido amigos, familiares, seres queridos a causa de esta pandemia. Sin embargo, eso no nos ha detenido para seguir dando resultados desde nuestras ciudades. No podemos pensar en ciudades con desarrollo si no focalizamos nuestros esfuerzos como alcaldes y como autoridades locales en el bienestar de nuestros ciudadanos. Estoy convencida de que no existe herramienta más poderosa para transformar la vida de un ser humano que la educación y el aprendizaje. Cualquier alcalde, cualquier autoridad municipal podemos salir y hacer obras públicas, podemos hacer calles, podemos adquirir equipo para la policía municipal, brindar apoyos económicos, pero solamente una persona que realmente valora su ciudad y su hogar comprende el significado de enseñar y aprender, apostar por el aprendizaje y la educación como vías para transformar el futuro de nuestras ciudades. Yo sé que no lo hemos logrado solos. Sé que este premio es el resultado de los esfuerzos y del apoyo que han brindado nuestros aliados, nuestros amigos en el sector educativo, en el sector empresarial, por supuesto, la sociedad civil y también mi equipo de trabajo, que sin duda alguna este premio también es para todos ustedes. Hemos demostrado en Huejotzingo, México, que unidos somos más fuertes y todos los aliados de esta red vamos a seguir demostrando que unidos damos muchos resultados. Muchas gracias. Congratulations. Congratulations. She's joining us here today from Mexico, despite the long distance. And first of all, we'd like to say thank you and congratulations. Congratulations once again. Gracias.